Llamando al spa, mi infracción empieza, acelere con mucha fuerza Pronto saldrán a luchar contra el mal, a Batman hay que ayudar ¡Listos ya! Pronto llegó el gran dulón, el Monster Truck llamado Buff Salvaje, fuerte y con decisión, un héroe con un gran corazón Luego visitan radical, a Batichica le es leal Y sigue Barwin el gran Batichet, la intrépida diva que quiere ascender Cuando Robin tiene prisa, Redbird es su opción Los villanos de la ciudad no tienen compasión El famoso Batimovil es líder ejemplar Un héroe justo y valiente, es nuestro amigo fan Llamando al spa, mi infracción empieza, acelere con mucha fuerza Pronto saldrán a luchar contra el mal, a Batman hay que ayudar ¡Listos ya! Llamando al spa, mi infracción empieza, acelere con mucha fuerza Pronto saldrán a luchar contra el mal, a Batman hay que ayudar ¡Listos ya!